Música Hola que servís me aquí y hoy voy a Gamer en otro juego BOOM Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video por el canal Y hoy estamos en un nuevo video de una cosa que se que os voy a dejar Impactados de piedra como cobblestone Y hoy os traigo lo que se supone que sería Minecraft 2 Y muchos diréis Minecraft 2 Nacho que carajos nos vas a hacer Os vas a traer un montaje de un video o un video fake o algo de esto No 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 os vengo a traer un juego de verdad Un juego de verdad de como se vería Minecraft 2 Antes de empezar con esto gente chicos y chicas Quiero que todos por favor machaquen ese botón de like Y lo petéis con un montonazo de likes Por si queréis ver más videos de este estilo con este juego O por ejemplo que pusiera el link Os enseñara como se juega y todo ese rollo que es bastante simple Porque no se es que simplemente mola muchísimo Si quiero que todos reventéis el botón de like Y ahora ya vamos a ver que tal sale esto También quiero decir que si conseguimos mucho apoyo Voy a intentar contactar con el creador de este Minecraft Y si todo sale bien Si a lo mejor me puedo contactar bien con él Quizás incluso lo siga actualizando Si ve que la comunidad quiere que siga adelante Y vais a ver Vais a ver porque realmente sé Que os vais a quedar flipando Con lo que vais a ver en breves momentos Esto chicos y chicas Es lo que vendría a ser Minecraft 2 Sé que ahora mismo estáis un poco en plan de Oye Nacho donde carajos estamos Que es esto Que ocurre No entiendí XD lololol Y si efectivamente sé que lo vais a entender un carajo Ni yo tampoco sinceramente Pero esto que estáis viendo es Minecraft Y es Minecraft con una generación De mundo infinita Vale Os preguntaréis Que cosas podemos hacer en este Minecraft Como bien dije Esta es una versión Bueno si no lo dejo lo digo ahora Es una versión muy early access Como el que hice No early ni siquiera Es como una beta alfa Super simple Que simplemente sería para ver Como se vería Minecraft Utilizando un motor gráfico diferente En este caso Esto no son shaders Aunque me estoy quedando ciego Esto se supone que es Minecraft en Unreal Engine Ay tengo que tragar Que me pongo nervioso tío Unreal Engine 4 es un motor gráfico Muy desarrollado Bastante OP y Molón Con muy buenos gráficos Y esto es lo que vendría a ser Pues eso Minecraft como se vería Con ese motor gráfico Tiene muy pocas cosas Porque es una prueba Más que nada O sea tiene simplemente Las herramientas Que se mueven con la rueda del ratón La vida la cual Ni siquiera sé si se pierde O está solo para decorar Árboles Tierra y piedra O sea es bastante simple Como bien dije Es para verlo Para ver que tal se vería Vais a ver que va un poquito lag Esto se debe a que es un motor gráfico El cual requiere bastantes requisitos Por desgracia Así que os recomiendo Tener buen ordenador Para poder utilizarlo Y bien Ahora lo interesante Wait ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Con la rueda del ratón Como podéis ver Se cambian lo que vendrían a ser Las herramientas Que tenemos el pico de madera La pala y el hacha Y dándole clic izquierdo al suelo Pues romperemos la tierra ¿Vale? Como podéis ver Se pica pues lento ¿Ha hecho algo raro con el brazo? Se pica lento ¿Vale? Se pica bastante lentito Pero si queremos Podemos utilizar la pala Con lo cual se picará más rápido O sea Como podéis ver Se pica rápido Y también Cogeremos los cubos O sea Es que en verdad es increíble O sea Para ser tan 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 early Como el que hice Tan una beta Una prueba siquiera El creador La verdad es que se ha esforzado Se ha esforzado bastante En hacer lo más parecido posible A Minecraft Y con buenos gráficos O sea Es que me mola bastante Y me mola también Porque estoy viendo Que la pala Hace cosas raras Tío Hace Hace cosas raras De vez en cuando Tío mira Hace Puedes hacer un poco Mira What the fuck Mira hace Hace como Una floritura rara No sé Que en fin Que está Está muy bien Para ser lo que Está muy bien Y vale Por ejemplo Tenemos tierra Vale Tierra Luego si queremos Con el hacha Efectivamente Podremos traer también La madera Cosa que también podemos hacer Coño mis ojos Con el puño Pero evidentemente Con el hacha Trataríamos menos Vale Luego tendríamos por aquí Lo que vendría a ser Las hojas Las cuales se mueven Se balancean Se contornean Hacen cosas Super chulas Que más de lo mismo Las hojas me parece Que no se pueden pillar De ninguna manera De hecho no te lo tira Pero si cayera la breva De que el creador De esto siguiera actualizándolo Se podría mover Cosa que sería Bastante Bastante Increíble Luego Después de tener madera Y demás Podemos picar también La piedra Con el pico Podemos picar La perecita La cual la podemos utilizar Como bien estáis suponiendo E imaginando Para construir O sea Es que Es que es bastante absurdo Tío Rosa los límites De lo absurdo Porque Yo nunca pensé Sinceramente Que alguien Se pudiera Tomar en serio El proyecto De sacar un minecraft Con mejores gráficos De hecho Hasta ahora Que este video Este juego salió Hace muy poquito Solo se podía jugar O ver minecraft Una versión nueva De minecraft Por así llamarlo En un video editado El cual se llamaba Minecraft 2 O algo así Solo que esta vez Es algo más real Lo podéis jugar Lo podéis probarlo Podéis Pues testear Por vosotros mismos ¿Vale? Vuelvo a repetir Esto es un early Ni siquiera un early access ¿Vale? Es una alfa Una beta Una prueba Un test realizado En Unreal Engine Y no sé Si se seguiría actualizando Yo es lo que os digo Intentaría Ponerme en contacto Con el creador Para ver si cayera La prueba De que lo siguiera actualizando Pero De hecho No sé si siquiera Si podría seguir haciéndolo Porque el chaval Me imagino que tendría Problemas con Con Mojang Porque ya sabéis Que Mojang Tiene derechos de autor Microsoft En fin Una rayada muy grande Y no sé si Si sería posible Que se hiciera De momento esto Tiene generación De mundo infinito Estas tres herramientas Se pueden Talar bloques Y quitar Y aparte Pues se puede hacer Lo que vais a ver A continuación Que creo que va a ser Bastante curioso Y quizás Impactante Quizás Digo quizás Porque no estoy seguro De si os va a impactar O no Pero bueno Vamos a quitar toda esta tierra A ver No voy a quitarlo todo Evidentemente Porque esto Como no se puede jugar Siquiera Es más que nada Una prueba Es eso lo que vamos a hacer Vamos a hacer una prueba Probándolo Y viendo a ver Que tal se ve Y enseñándose un poquito Lo que vendría a ser Esta aplicación Que por cierto Si queréis descargar Y veo que tiene mucho apoyo Yo lo pondré En la descripción del vídeo De momento Esto es un secreto El cual Me lo voy a guardar muy bien Si veo que tiene mucho apoyo Yo lo pondré Y de hecho Incluso puede que ponga Algún aster eje En la descripción del vídeo Quién sabe Quién sabe Quién sabe Nunca se sabe Lo que puede hacer De nada Seguramente lo ponga En la descripción Y a ver Vamos a quitar Estos bloquesitos Vamos a poner Bueno Vamos a quitar más bien Eso Como podéis ver También se stackean Cuando llega a 64 Se acaba No se puede craftear Aún No se dice Poder en un futuro No se puede haber En el inventario Ni F5 Ni F1 Ni coordenadas Ni nada Esto es como Minecraft Pero muy en versión Sin nada Está Es un Minecraft en pelotas Como lo que dice Pero con mejores gráficos Vale Vamos a pegar Estas dos piedras también Y ahora vamos a cambiar A esta madera Y atentos Clic derecho Se pone la madera Curiosamente Se pone la madera La cual no se puede poner tumbada Vale Simplemente es clic derecho Y se pone No tiene tampoco Eso de tener ¿Cómo se llama esto? Esto de que según la posición En la que se ponga De una manera u otra Vamos a aplicar más madera Para seguir construyendo Y vamos a hacernos una casita Muy básica Para que veáis como se ven Los bloques De momento Pero que tengo entendido Y visto Hay 4 bloques O bueno 5 bloques más bien O bueno 6 bloques Yo creo que son 5 Que serían Madera Piedra Cobblestone Tierra Y hojas Y me parece que ya no tiene nada más El juego Bueno Y el grass Esta hierba La cual no se puede pillar No se puede coger Pero se puede romper Toda la que queráis O sea La verdad que para ser Un proyecto Hay que decirlo Está bien hecho O sea Es un proyecto No es ni siquiera un juego Y es que encima mola Porque tiene sombras Y esto como bien dije No son shaders No es el minecraft original Es un minecraft Con mejores gráficos Como el que dice Es una Es una brutalidad O sea Sinceramente pienso que Esto es una sobrada Es una sobrada muy grande Me gusta porque Me mola mucho de reconocerlo Está muy guapo Y muy logrado Y estaría bien Estaría bien sinceramente Que lo siguieran Que siguieran adelante Con el proyecto Ahora voy a poner esto de tierra Porque me estoy quedando sin piedra Y quiero probar Como serían las sombras Para que veáis Como se vería Nuestra casita Por cierto No se puede experimentar Nuestra casita Con sombras En plan de Como se llama esto En plan Coño me he caído Es que se rebaló un poco tío En plan de Con la luz asomándose por la puerta Y cosas del estilo Vamos Sin antorchas Como en minecraft Pero con sombras de verdad Con gráficos de verdad También quiero decir Que esto Coño me estoy quedando ciego Completo eh Que esto Ehh Sinceramente No os voy a mentir No me acuerdo que iba a decir Así que Vamos a olvidar eso que iba a decir Vale Vamos a olvidarlo Porque yo tengo memoria de pet Lo acabáis de comprobar todos Y eso No Mola Vale Esto sería cerrado Ahora cerraríamos con esto Y así se vería Sin ningún tipo De luz Nuestra Casita cutre De minecraft No sé La verdad es que está Muy por acá muy chulo Es una lástima que no sea Un juego completo Pero es que es lógico y normal Es un proyecto Está haciéndose Ni siquiera se sabe Si se va a poder acabar O simplemente es una prueba Pero No sé La verdad que impresiona mucho Y está bastante Bastante chulo En fin Espero que os haya gustado Mucho Muchísimo Este vídeo De minecraft 2 Que os ha molado La verdad es que Mostro likeazo muy fuerte Si no estoy suscrito Es que os suscribáis Y si veo que tiene mucho apoyo Yo intentaré de alguna manera Poderme en contacto Con El creador de esto Y ver Si se pudiera Hacer algo Hacer algún apaño Mejorarlo O cualquier cosa De hecho es que se puede Hasta guardar partida Tío Es que es increíble En fin Que os haya gustado Mucho Mucho Muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y se os quieren un montón Chao